SonCool, proyecto que dirige el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Jorge Sastre, es uno de los proyectos financiados por la Fundación Daniel y Nina Carasso desde su programa Arte Ciudadano. Tanto este como el resto de los proyectos seleccionados por la institución en dicha convocatoria han sido presentados en el encuentro que ha acogido la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la UPV. Presentamos un poco la manera de trabajar con la Fundación, etc., pero sobre todo son construcción de red, intercambio entre los distintos proyectos. Hoy en Arte van a estar compartiendo a lo largo de todo el día 15 proyectos que son todos innovadores, magníficos, con gente multidisciplinar de muchos talentos que van a tener la oportunidad de intercambiar acerca de ese gran objetivo de poder desarrollar ciudadanía. Por primera vez también es verdad que se visualiza el carácter innovador y artístico de nuestro territorio y de nuestro país. Soncool es un innovador sistema de enseñanza artística musical basado en dispositivos móviles. El proyecto arrancó en el año 2013 y en él trabaja un equipo multidisciplinar compuesto por investigadores, músicos, ingenieros, expertos en comunicación audiovisual y pedagogos. Esto es un sistema innovador de educación musical y creación colaborativa que lo estamos utilizando en institutos de secundaria y escuelas de primaria. Y lo vamos a expandir a conservatorios internacionalmente a través de la Fundación, que es una de las cosas que ellos potencian, la expansión del sistema. El proyecto de la UPV ha optado a diversas convocatorias, tanto autonómicas como internacionales, para su desarrollo y ejecución. Ahora, gracias a la Fundación Daniel y Nina Carasso, Soncool afronta una nueva fase, desplegar su parte visual. Son 100.000 euros para tres años y hasta ahora hemos desarrollado la parte musical, la parte de audio del sistema. Con este nuevo proyecto vamos a empezar a desarrollar una parte audiovisual y luego es muy importante también el desarrollo para alumnos con necesidades especiales y, por otra parte, la expansión internacional del sistema. Además de Soncool, la Fundación Daniel y Nina Carasso financiará Valencia Music Art Magnets, un proyecto que tiene como principal objetivo interconectar la sociedad, el mundo educativo y el arte contemporáneo, desde una apuesta en valor de la música. En él también colabora la UPV. Fruto de las sinergias generadas y de la potencialidad del sistema, el próximo mes de diciembre está previsto el estreno de La Mare del Speixos, una ópera a partir de la rondalla de Enric Valor con música de Jorge Sastre.